Escuchen las declaraciones del presidente del Consejo de Mitos, el señor Salomón Lerner, sobre lo que ha ocurrido. Adelante. Nosotros estamos, como lo hemos dicho el día de ayer, abiertos al diálogo. Nosotros estamos esperando que los dirigentes que estuvieron reunidos en la mesa de trabajo del proyecto Oconga nos indiquen la fecha, la hora, para poder ir a reunirnos con ellos. Ellos han manifestado que lo harán, esperamos que sea así. Si me invitan, con todo gusto, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo voy a despreciar la invitación de cualquier dirigente? Por supuesto que esté institucionalmente actuando. Todas las actividades que están realizándose en el país, que son legales y que hayan pasado por todas las licencias necesarias, tenemos nosotros que respetarlas. Nosotros estamos abiertos a enriquecer todos los estudios de impacto ambiental, de recursos hidrogeológicos, con los expertos nacionales, con los expertos internacionales. Todo lo que se puede enriquecer para que las observaciones que pueda tener la población puedan ser absueltas, estamos dispuestos a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.